Y ya estamos, vía Skype, con Matilde Vide, quien pertenece a la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual Municipal. ¿Cómo estás, Matilde? Andrea y Cecilia de Informadísimas. Hola, chicas. Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, a ver, conociendo en esta oportunidad, Matilde, que han reabierto sus puertas luego de, bueno, de que hayan quedado precisamente sin actividad tras el aislamiento. Sí, nosotros en el marco del aislamiento estuvimos trabajando vía telefónica, vía mail, tomando contacto con cada una de las mujeres con las que hemos trabajado en lo que va del año. Y ahora reabrimos la atención presencial porque obviamente que hay casos que son muy complejos y por ahí requieren de otro tipo de contención o de cercanía. Recordemos, Matilde, ¿dónde están físicamente? Nosotros nos encontramos en Rodríguez 973, que es entre Avenida España y Calle Garibaldi. Y la verdad es que nos hemos encontrado con que, en buena hora que hemos abierto, porque la verdad que hay muchas situaciones de violencia en el marco del aislamiento, las posibilidades de salir de la casa donde se encuentra el agresor son dificultosas, justamente por este miedo al permiso de circular, miedo a que la policía no tenga respuesta. Entonces, han sido como situaciones con mayor dificultad. Y venimos trabajando en un canal, abrimos la dirección, que es un teléfono de WhatsApp, que obviamente también recibe llamadas, pero obviamente que el WhatsApp mantiene cierta discreción para el momento de hablar. Y la verdad que venimos en contacto con muchas mujeres, que lamentablemente sufren situaciones de violencia, pero bueno, todo el equipo de la dirección de género, que son dos psicólogas, dos trabajadores sociales y una abogada, más todo lo demás que implica la colocación de botones y de tovilleras, porque en el marco del aislamiento también colocamos una tovillera para víctimas de violencia de género. Este año es la primera vez que colocamos una tovillera en Tantil, y en el marco del aislamiento fue la segunda. La verdad que como método es muchísimo, método de protección, digo mucho más efectivo, porque controlamos todo el tiempo. ¿Quién monitorea esa tovillera? La tovillera tiene un doble monitoreo. Por un lado, el monitoreo del sistema penitenciario bonaerense, que debo reconocer que llevan adelante una tarea excelente, porque donde la tovillera, además de la tovillera, hay un dispositivo que es teléfono y rastreador. Y a ese teléfono lo llaman para decirle, quédate tranquila que tu ex pareja está a X distancia, que la estamos controlando, o por el contrario, al varón agresor en este caso, lo llaman por teléfono y le dicen, debe cargar el rastreador, si no lo cargan, le mandamos un móvil, debe alejarse de esta distancia, tiene que circular por esta otra calle para alejarse de la distancia. La verdad que es un seguimiento de una restricción, como es en este caso, muy efectiva. Situaciones de violencia, por ahí de larga data, con incumplimientos de restricciones anteriores, colocar las tovilleras, la verdad que ha sido un método muy efectivo para resguardar a las víctimas. Dice, ¿qué pasa, Matilde, en el caso de, a ver, en el supuesto caso, ¿no?, de que la tovillera deje de reportar? ¿Cómo se actúa en ese caso? Y hay dos formas que pasan, ¿sí? El hecho de que deje de reportar, quiere decir, este rastreador teléfono, ¿sí?, que se haya apagado, o que por algún motivo no tenga más señal, automáticamente se llama al teléfono que la persona deja, y si no contesta, se manda un móvil, ¿sí?, a donde da su ubicación. Hay dos aparatos que dan señal, ¿sí? Uno es la tovillera propiamente dicha, y el otro es el rastreador. La tovillera propiamente dicha, o todo el equipo, cuando pierde total señal, una vez que esa tovillera del agresor se acerca al rastreador de la víctima, vuelve a recobrar la señal, ¿sí? A mil metros de la víctima ya obra señal. Ahora, Matilde, vos decías que es la segunda tovillera que se entrega, bueno, claro, para rastrear dos y controlar dos, creo que es más fácil. ¿Cuántas tovilleras tienen ustedes y qué va a pasar el día? Porque, a ver, los casos de agresión son muchísimos. Cuando estén, no sé, mil tovilleras. Desde el año pasado, Tandil tenía asignado tres tovilleras de BBG, que son para víctimas de violencia de género. ¿Tres? Solamente tres, sí. Hay muy poquitas tovilleras en la provincia, son dispositivos muy caros, con lo cual solamente eran utilizados para casos extremos, o donde hay un recurrente incumplimiento por parte del agresor de esas restricciones de acercamiento, o donde hay determinadas características de los casos o situaciones, ¿sí? Donde solamente la justicia determina, ¿no?, a qué casos sí y a qué casos no. ¿Y qué pasa con el que no, que son la gran mayoría, con los que no tienen tovilleras? Sí, obviamente que hay otros mecanismos, ¿no? En principio, con la denuncia no puede pedir el botón antipánico y la restricción y ver qué sucede. Por ahí, el agresor, en algunos casos, decide cumplir la restricción y hay que estar pendiente de que esta no se venza, ¿no?, para que la siga cumpliendo. Hay otros casos en los que los agresores no ni siquiera llegan a tener una restricción, ¿no? Donde la víctima pide un cese, se llama, es una medida, donde se notifica que ha sido denunciado y que, por favor, debe cesar con cualquier tipo de contacto con la persona. Hay algunas herramientas previas más persuasivas que tienen que ver con un trabajo previo que a veces dan resultado y hay veces que no. Obviamente que a mí me encantaría poder contar con una tovillera por cada una de las personas que padecen o sufren esta situación. La verdad es que hasta el momento Tantil, como ciudad, tenía asignadas solo tres y cuando nos quedara una podríamos pedir más y como solo nos quedó una sola, ya hemos hecho la solicitud correspondiente para tener más. Pero siempre la gente del Ministerio con quien estamos en contacto nos dicen que son pocos los dispositivos. Tengo entendido que hubo un anuncio cuando se anunció la apertura del Ministerio que había una iniciativa de crear de que esos dispositivos puedan ser fabricados en Argentina a través de una cooperativa de trabajo y que el Ministerio iba a trabajar en esa sintonía. ¿No? Entonces, ante una restricción de violencia de género poder ser acompañado con tovillera. Bien. Matilde, vamos a recordar que estamos hablando con la Directora de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Municipio. Bueno, a ver, más allá de estas precisiones, ¿qué es lo que pasó con la demanda, con la cantidad de llamados durante, bueno, esta cuestión no presencial? ¿Se incrementaron? ¿Se suman nuevos casos? ¿Cuál es el registro? Sí, la verdad es que tenemos una mayor demanda de asistencia en todos los sentidos. Tenemos más cantidad de situaciones de violencia y también esta situación de readmisión que decimos nosotros donde una persona a lo mejor había superado la situación de violencia y hoy se encuentran nuevamente en esta situación. Muchas veces tiene que ver con esto, ¿no? De la restricción y la finalización de la medida y otras veces no. ¿En cuánto aumentó, Matilde? ¿En cuánto aumentó en esta cuarentena? Porque sabemos que se ha incrementado el consumo de alcohol, el encierro, violencia con las mujeres y también con los chicos. Sí, sí, sí. De hecho, también esta cuestión de los regímenes comunicacionales también han sido, ¿no? Productos de determinados conflictos que acrecientan la violencia en nuestros casos o situaciones que atendemos. Nosotros en este momento no tenemos un número, ¿no? El Ministerio dio sus cifras a partir de las denuncias, las cuales nosotros no tenemos acceso a todas, que es un aumento del 30% de las denuncias, con lo cual ya eso es una guía para todas las ciudades que estamos trabajando. Nosotros notamos que hay mayor demanda, insisto, muchos casos nuevos que nosotros por ahí no teníamos contacto y que hoy en este aislamiento ha salido la situación, ha podido llegar al Estado esta situación, con lo cual notamos cierta preocupación, ¿no?, de llegar a cada una de las casas y de brindar el siguiente mensaje que es para mí el más importante, es decir, si estás en una situación de violencia de género, podés dirigirte a la Comisaría de la Mujer las 24 horas, ¿sí? Y en ese caso, quedate tranquila de que vas a tener o una expulsión del hogar o un ingreso a la casa de abrigo, ¿sí? Claro. Te vas a tener un lugar donde recurrir. ¿Eso es momentáneo? O sea, ¿eso se decide de manera inmediata? La expulsión del hogar tarda unos días, ¿sí? Con lo cual siempre cuando está esta situación vemos si hay algún familiar que por ahí pueda dar alojamiento para que sea, ¿no?, más contenedor también la situación y si no se le da ingreso a la casa de abrigo por unos días hasta que nosotras mismas acompañamos en este pedido de expulsión del hogar y una vez que esto se concreta, se regresa a su casa, ¿no?, a tratar de seguir con la cotidianidad y con medidas protectorias. O sea, Matilde, ¿se saca a la víctima de la casa o se saca al agresor? Se saca al agresor, ¿sí? Se solicita que la justicia determine que el agresor se tenga que ir de ese domicilio. Bien, bien. ¿Qué pasa con aquellas restricciones que por ahí se vencen en época de cuarentena, restricciones de acercamiento? Todas las medidas hechas y tomadas por la justicia, todas se renovan automáticamente mientras dure el aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Qué incluye? Restricciones de acercamiento, botones antipánico, expulsiones de hogar, ¿sí?, que van a ser vigentes hasta que dure este aislamiento, ¿sí?, porque a veces se solicita esta expulsión del hogar aun cuando la casa a lo mejor es del agresor, o del supuesto hipotético agresor, porque hay que hablar en potencial cuando hablamos de esas cosas. Entonces, bueno, en ese sentido, todas las medidas duran lo que dura el aislamiento social preventivo y obligatorio. Bien. Matilde, ustedes están funcionando de 8 a 13, así en Rodríguez 973. Más allá de este contacto, ¿cuáles son los otros medios habilitados también para comunicarse? Bien. En el caso de cualquier tipo de emergencia, para vos misma o para alguna vecina, el 101, ¿sí? Si se requiere algún asesoramiento, las 24 horas del día funciona el 144, el cual agregaron profesionales a esa línea, ¿no?, justamente por el crecimiento de la demanda. Y nuestro WhatsApp, que siempre está disponible, al 154-34-3677. Bien. 34-3677. Este es nuestro WhatsApp, o nuestra línea que funciona, ¿no?, todos los días, justamente para brindar todo tipo de asesoramiento. Lo importante es pedir ayuda, Matilde, lo importante es pedir ayuda. Que todos sepamos, primero que todos sepamos qué hacer cuando tomamos conocimiento de una situación así, que ahí es donde nos pueden escribir al WhatsApp, y que toda persona pueda recurrir, tratar de que en este contexto sabemos que estamos cada uno en nuestras casas, tratar de que si viene una persona a solicitar ayuda en ese sentido, saber asesorarla y poder prestar una mano solidaria ahí, para que finalmente llegue al estado de esta situación y nosotros podamos brindar algunas cuestiones más de protección. Seguro. Matilde, te queremos agradecer muchísimo por este contacto aquí con el canal y con la radio. El eco ha sido muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes por el contacto y sobre todo por el compromiso de difundir esta información. Gracias. Gracias. Buena jornada. Matilde Vide, directora de Políticas de Género y Diversidad Sexual Municipal. Bueno, una situación muy complicada que se ha implementado. Vamos a dar nuevamente el celular. Sí, por supuesto, porque, a ver, hay que entender que no solamente la víctima se puede comunicar, sino que algún pariente, algún vecino que escuche gritos o cosas en extrema, también lo puede hacer, se puede involucrar con esta temática, es el 154-34-3677. Así que agenden esto. Si no tienen el 101, que es más rápido, más rápido de recordar, y bueno, así pueden dar testimonio. 101-144, estamos viendo en pantalla los números telefónicos. Es una problemática realmente tremenda y que, lamentablemente, con esta cuarentena es una de las cosas que se ha incrementado. Se ha potenciado. Claro que sí. Y sí, exactamente.